Bueno, es la primera tarjeta de débito Visa Brow Cost Urbana que viene a complementar la oferta que ya desarrollamos junto al banco y Visa de una tarjeta de crédito. Ahora se suma en esta instancia la tarjeta de débito que está en línea con el proyecto país de inclusión financiera y va a permitir a los clientes de Cost Urbana acumular puntos en otra modalidad de medio de pago. Bien, ¿en qué consiste el funcionamiento puntual? ¿La gente cómo la puede utilizar? La gente va a poder acceder, toda la gente que tenga una cuenta corriente del Banco República va a poder acceder a esta tarjeta y a través de ella hacer pagos en los comercios del shopping así como en otros lados. Bien, y Cost Urbana habló de puntos, de premios, ¿cómo va a funcionar? Ya hoy está funcionando, de hecho tenemos nuestro programa de afinidad en el cual se acumulan puntos a través del consumo con la tarjeta de crédito Visa, Brow para vos y esto se suma, vale la redundancia, y va a poder acumular puntos con cada consumo que después puede canjear por vales obsequios para consumir dentro del shopping o por algunos otros premios que de tiempo en tiempo se suman a la oferta. Así como participar de promociones especiales y beneficios especiales cuando se hacen eventos promocionales dentro del shopping. ¿Para acceder a la tarjeta? Para acceder a la tarjeta en todas las sucursales alrededor de la zona de Cost Urbana desde ya que está disponible, sí. Bueno, buenos días para todos, para nosotros también hoy es un día muy importante, el Banco República ya se viene posicionando desde hace tiempo como un líder en todo lo que es el tema de inclusión financiera. Contar a partir de hoy con la potencia del sello Visa para nuestro producto de débito es para nosotros algo muy importante, para nosotros el producto de débito ha sido un actor muy importante de todo lo que es el tema de implementación de la ley de inclusión financiera, o sea que a partir de ahora pensamos que ese producto de débito se va a potenciar con la importancia del sello Visa. Mucho más aún al contar con una alianza con un centro comercial tan importante como el Cost Urbana que sin duda va a dar una cantidad de beneficios para nuestros clientes y va a generar una cantidad de condiciones que favorezcan que el Banco siga siendo el líder en todo este tema de inclusión financiera. Muchas gracias a ambas empresas asociadas y gracias a todos por participar. Gracias. Aplausos